13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardía 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardía Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón Es unidad de blanco más bella que el sol con dulces palabras la Virgen habló Ave, ave, ave María Santo Rosario constante reza y la paz del mundo el Señor hará Con dulces palabras nos mandas besar la Virgen María nos quiere salvar Ave, ave, ave María 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 Hacer penitencia, hacer oración por los pecadores sin perdón La Virgen María cercana de luz con todo cariño nos lleva Jesús Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Gracias por ver el video.